Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, siete con cuarenta y cuatro minutos en punto noticias de Radio Pichincha. Ya nos acompaña el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía, activista medioambiental, en fin, no tiene, tiene muchos motivos para invitarlo y para conocer su opinión respecto a la situación que vive el país ahora, después de haberse celebrado la primera vuelta electoral. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. Empezamos por el tema político, si le parece, economista, ¿qué opinión tiene usted respecto al resultado de las elecciones en primera vuelta? Nos vamos a volver a encontrar en las urnas el 15 de octubre próximo y decidir entre la aspirante de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el aspirante de ADN, Daniel Novoa, hijo del millonario Álvaro Novoa. Bueno, esos son los dos modelos que se tiene uno que escoger, entre los que uno tiene que escoger el próximo 15 de octubre. ¿Qué opinión le merece ese resultado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liseña, muy buenos días, Alexis. En primer lugar, yo creo que deberíamos ubicar el proceso electoral que concluyó este 20 de agosto en un contexto un poco más histórico. Se tratan de elecciones anticipadas, producto de la disolución de la Asamblea Nacional, por lo que llamamos la muerte cruzada. En este proceso electoral, en las elecciones presidenciales y en las elecciones parlamentarias, está y estaba en la mira, por supuesto, las elecciones del año 2025. En este mismo proceso electoral, en las dos consultas populares, las de Yasuní y la de Chocontino, estaba en la mira las próximas generaciones. Yo hago esta puntualización porque me parece importante ubicar la trascendencia del proyecto, de este proceso electoral, en estos dos ámbitos. Además, en relación a las elecciones, tanto de presidente como de asambleísta, tenemos en mente que apenas van a durar 18 meses en funciones. Y creo que los dos finalistas, sea que gane Luisa González o sea que gane David Lobo, van a estar procurando construir su posible reelección en el año 2025. Yo lo veo eso ya como un hecho e inclusive la Asamblea Nacional va a tener que tener en consideración esa realidad. En la mira de los asambleístas, de las asambleístas, va a estar entonces el proceso electoral del año 2025. Esto nos remite entonces a una situación, yo diría, inédita. Todo el proceso es inédito. Una muerte cruzada, no habíamos vivido elecciones generales anticipadas tampoco. Ojo, en ese contexto habría que ubicar el proceso electoral en esta segunda vuelta. Tenemos una serie de resultados. Ustedes conocen muy bien. La revolución ciudadana con Luisa González obtiene un 33%, un poco más, un poco menos. Habrá que ver las cifras definitivas. Pero es más o menos la cifra que obtuvo Andrés Arauz en el año 2021. Y esto nos podría llegar a una primera constatación, siempre sujeta a la discusión, porque aquí hay muchos elementos que considerar, que es que el techo del correísmo, al menos en primera vuelta, es de un 32, un 33%, y le costará mucho llegar a la segunda vuelta. No caigo yo en esas lecturas a priori de decir que ya está resuelta la segunda vuelta. No, una campaña electoral todo es posible. Y luego vemos que este candidato joven que emerge de forma sorpresiva, Daniel Novoa, llega a un 24%, y eso quiere decir que obtiene una votación en segunda vuelta, relativamente hablando, o sea, comparando con lo que sucedió en el año 2021, mucho mejor que la que obtuvieron Lazo y Jaco Pérez, que estaban empatados. Y luego eso se resuelve desde mi perspectiva con un fraude que afectó a Jaco Pérez. Pero esto ya es historia. El hecho real y cierto es que los dos que estuvieron disputando la segunda vuelta, en el segundo lugar, en el año 2021, no llegaban al 20%. Y luego el resto de candidatos tienen una serie de votaciones inferiores. Topic estaría con 16%, perdón, Zurita con 16%, Topic llegaría a un 14%, Oto, que era el vicepresidente de Moreno, que queda con un 7%, y Jaco Pérez tiene una derrota para Tosa. Luego de haber estado disputando la segunda vuelta del año 2021, se quedan menos del 4%. Herbas y Bolívar Almifos están a la cola. Yo creo que hay algunos elementos a considerar, porque algunos de los candidatos del año 2023, de las elecciones de primera vuelta que concluyeron este domingo, se estaban proyectando para las elecciones del año 2025. Herbas creo que difícilmente intentará nuevamente, después de haber disputado y después de haber estado en un cuarto y potente lugar en el año 2021. Esta es una primera lectura. Insisto, a partir de esto habrá que ver qué es lo que sucede. Y yo dejaría de lado aquellas visiones a priori, que establece que este es hijo del millonario y este es el que ya gobernó. Aquí hay que hacer las cosas bien en términos del análisis. Todo es posible. ¿Cómo está, economista? Un gusto, como siempre, saludarle y conversar con usted. Ya que habló de la caída aparatosa, estrepitosa que sufre Yacu Pérez, que estuvo peleando incluso el paso segunda vuelta hace dos años, más allá de la falta de apoyo de la Conalle y de Pachacuti con toda su organización, ¿a qué le atribuye el hecho de que hoy, por ejemplo, incluso en la conformación de la propia Asamblea, el país haya tomado un giro un poco más hacia la derecha? Porque bancadas como construye, como el Partido Social Cristiano y como actuemos de Otto Sonnenhorstner, son las que ocupan espacios que hoy han dejado vacíos de izquierda democrática y pachacútic, sin decir que estas representaban a la izquierda o al progresismo, como algunos les llaman, porque después ya vimos lo que pasó con algunos de los actores de esas bancadas. Pero, ¿a qué le atribuye usted, digamos, esa caída aparatosa de Yacu Pérez y este giro que da el votante hacia estas organizaciones políticas? Bueno, en primer lugar, la derrota del Pachacuti y la derrota de Yacu Pérez son realmente notables, realmente preocupantes. Recordemos que en el año 2021, el Pachacuti creo que llegó a tener 24 asambleístas y llegó a ser una de las bancadas más poderosas en la Asamblea Nacional después de la Revolución Ciudadana. Y ahora Pachacuti va a tener seguramente cuatro, quizás cinco asambleístas y la alianza que le apoyaba Yacu Pérez va a tener seguramente tres asambleístas. O sea que la derrota es espectacular. Eso se debe a muchos factores, entre otros a la falta de visión nacional de la dirigencia del Pachacuti. Se quedaron en la capacidad de dar respuestas locales, obtuvieron una votación importantísima en las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados en febrero de este año, llegando a ser la tercera fuerza en número de prefecturas, en número de alcaldías. Creo que incluso era la segunda fuerza. En términos de votación, estaba muy cerca de los segundos, que eran los social cristianos. Y ahora el fracaso es total. Eso se entiende también por las disputas que hubo en la cúpula de la dirigencia del Pachacuti, cuando no se autorizó que Guillermo Churuchumbi, que había obtenido un importantísimo resultado en las elecciones de febrero de este año y que fue electo en la asamblea de Pachacuti, no se autorizó que sea el dirigente del Pachacuti. Y eso les pasa ahora a la factura. Y esa es una situación dramática, porque ni siquiera pudieron poner candidato presidencial y tampoco candidatos nacionales. El Pachacuti terminó autodestruyéndose. No quiero decir que va a desaparecer, porque es una fuerza política histórica y que tiene una gran base social en el movimiento indígena. Y entiendo que esto dará lugar a una serie de reflexiones dentro de la organización y sobre todo en su relación con la Conayi, que es lo que creo yo podría dar lugar a una recuperación del Pachacuti. Pero eso es una tarea que este rato tomará tiempo y no creo que nos interese mayormente. El hecho, el saldo concreto es que el Pachacuti es uno de los grandes derrotados y ya Cúperes también, porque ni siquiera lograron establecer una alianza práctica para enfrentar el proceso electoral. Ahora, el giro del votante, digamos, porque había tres bloques vinculados un poco a la izquierda o al progresismo en la asamblea anterior, la Revolución Ciudadana, Pachacuti y la Izquierda Democrática. Hoy tenemos solo a la Revolución Ciudadana y está, construye, de María Paula Romo, de Patricio Carrillo, está el Partido Social Cristiano que logra nuevamente sacar una bancada importante con 17 curules, me parece, y está la de Actuemos, de Sonnenholzner, y la ADN de Daniel Novoa, por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo creo que esas lecturas, a priori, Alexis, tendríamos que hacerlas con mucho cuidado, porque en la práctica, sí, cuando empezó el proceso de la Asamblea Nacional, cuando empezó la legislatura, en el año 2021, teníamos unas fuerzas que podríamos considerarlas de progresismo a izquierda. Estaba la Revolución Ciudadana, estaba el Pachacuti y estaba la Izquierda Democrática. Pero en la práctica, tanto el Pachacuti como la Izquierda Democrática se disolvieron, disolvieron en términos de su orientación política, porque fue una amalgama de candidatos y candidatas sin ninguna visión, sin ninguna organización, sin ninguna dirección nacional. Yo creo que este es un punto medular de crítica, sobre todo al Pachacuti. Pero después, Yesenia y Alexis, vimos que en la Asamblea Nacional comenzaron a darse unas alianzas que podríamos decir, a priori, contra Natura, que no lo necesariamente son. Cuando vimos que, por ejemplo, el Pachacuti se fragmenta y la alianza que termina dominando la Asamblea Nacional, que fue disuelta, estaba conformada por el Partido Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y algunos rebeldes de Pachacuti y algunas otras personas. Entonces, vimos cómo una alianza en la práctica que vinculaba a los social cristianos con el correísmo y algunos otros grupos es la que domina. Vimos también cómo, en la práctica, los partidos que suponíamos iban a defender posiciones progresistas o quizás también de izquierda, terminaron alentando de una u otra manera algunas iniciativas del gobierno de Guillermo Lazo, como fue la reforma tributaria que entró por la vigencia del Ministerio de la Ley, ya que sobre todo la Revolución Ciudadana se obtuvo de votar. Estas son las cuestiones que también hay que tener presente para comprender cómo pueden funcionar los procesos en la Asamblea Nacional. Ahora es cierto, la Revolución Ciudadana va a tener 50, 52 asambleístas de 137, es la primera minoría, la más fuerte, construye, va a tener seguramente 36 asambleístas, lo cual es un número sumamente elevado, sumamente importante, los 17 del Partido Social Cristiano, los 12 de Novoa de Acción Democrática Nacional y el grupo de Otto con 6, 7, pueden llegar a tener ya una mayoría para controlar la Asamblea, pero esas son cifras de este rato frías que además van a depender del resultado de la segunda vuelta. Dependiendo de quién gane la segunda vuelta vamos a ver cómo las fuerzas políticas se van reubicando. Pero me insisto, no nos olvidemos nunca que suceda lo que sucede en la segunda vuelta, gane quién gane y cómo actúe la Asamblea Nacional. En la mira están las elecciones del año 2025 y eso va a marcar el proceso político del país. Ahora, economista, precisamente sobre esta conformación de la Asamblea Nacional ya estamos escuchando voces de algunos de los dirigentes de estos nuevos bloques, digámoslo así, y que ya anticipan la confrontación en la Asamblea Nacional. Vamos a conversar con estos, pero no con estos. Vamos a hacer una comisión para esto, pero no vamos a hacerla para lo otro. O sea, es una asamblea que va a durar corto tiempo para un gobierno de transición de apenas un año y medio y ya se anticipa esta especie de confrontación. ¿Qué podemos esperar de esta Asamblea de año y medio? Yo no creo que podamos esperar mucho de la Asamblea de año y medio. Va a depender de la capacidad de la persona que sea electa en la segunda vuelta para conseguir consensos en puntos concretos que sean indispensables tratar y aprobar en la Asamblea Nacional. Yo creo que por ahí va a estar el asunto y a mí me preocupa muchísimo que en la Asamblea Nacional y en la vida política nacional todavía estemos atravesados por esta dicotomía obtusa que tanto daño nos hace. Correístas y anticorreístas. Yo creo que eso es algo que tenemos que superar y entiendo que ese fue uno de los puntos que influyó en la campaña del joven Daniel Novoa que procuró mantenerse al margen de esos enfrentamientos para no recibir ataques de que está con el uno o que está con el otro y eso quizás es algo que la ciudadanía comienza a reclamar. Yo personalmente creo que es fundamental porque la vida política del país es mucho más que ser correísta o anticorreísta. La diversidad es mucho más grande y lo necesario aquí es ver quiénes realmente están en capacidad de dar respuestas a los graves problemas del país porque lo de fondo aquí es enfrentar el tema de la inseguridad reducir al menos la pobreza y la excesiva concentración de la riqueza atender las demandas de educación de salud de vivienda y generar condiciones para una recuperación de una economía que todavía está en niveles que todavía no ha llegado a los niveles de prepandemia es la única economía de América Latina que está en esa situación luego del fracaso rotundo del manejo neoliberal del presidente Guillermo Lazo ninguno de los dos finalistas podrá seguir haciendo más de lo mismo porque será más de lo peor y eso será insostenible. Ahora, bajo esa lógica economista costa un gobierno conformado por empresarios va a tener entre sus intereses atender todos esos aspectos que usted menciona entre ellos la reducción de la pobreza la generación de empleo etcétera, etcétera un gobierno eminentemente empresarial que es parecido en la lógica empresarial que tenemos ahora va a tener como prioridad atender esos aspectos ¿cree usted? Yo creo que cualquier gobierno va a tener como lógica eso inclusive pensando en que si no hay seguridad ciudadana no hay posibilidad para hacer inversiones y para hacer negocios yo creería que ese es un asunto que va a lograr calar en gran parte del mundo empresarial de hecho de lo que he leído no soy una persona que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar las propuestas de Daniel Novoa pero él hace algunas diferenciaciones importantes en relación a lo que tiene que ver con el manejo del gobierno de Guillermo Lazo como que es otra fracción del capital que está este rato más pensando en el lado de la producción en negocios que simplemente incumplir con las obligaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para disque poner la casa en orden claro podemos discutir con las visiones que tiene este señor Novoa que dice que no utilizaría la Reserva Monetaria Internacional una parte para reactivar la economía y ahí podríamos tener una serie de discusiones pero el hecho real es cierto que a estas creo yo que a estas alturas seguir manteniendo la lógica del gobierno de Guillermo Lazo sería un suicidio un suicidio político para el gobernante y una verdadera catástrofe para el país en cuanto tiene que ver con la consulta del Yasuní que gana el sí en el ámbito nacional como debemos una cuestión más si me permites Alex hablar de eso estaba yo pensando que inclusive durante el gobierno de la revolución ciudadana que tenía como principios básicos atender las demandas de la sociedad y logró gracias al enorme ingreso de recursos externos reducir la pobreza a la postre quienes fueron los mayores beneficiarios resultaron los grupos económicos más grandes por eso llegamos incluso a plantear en un libro con mi amigo John Cajas Guijarro las sombras de la revolución ciudadana una década desperdiciada como los grupos económicos más grandes alcanzaron la gran tajada de esos enormes ingresos económicos mucho más que los sectores populares se reduce la pobreza pero al no afectar la lógica de acumulación del capital a la postre terminan ganando los que más tienen esta puntualización y podemos hablar sobre el Yasuní que es un tema que me interesa sobremanera para mí fue indudablemente un momento de enorme satisfacción y alegría el triunfo de mi binomio yo me jugué clara y públicamente por Yasuní y hecho cuandín ahora en ese en ese aspecto digamos volviendo ahora yo vuelvo al tema anterior ahora yo vuelvo al tema anterior digo si es verdad durante la revolución ciudadana hubo sectores como por ejemplo el de la construcción a través de los créditos hipotecarios del BIES que se habrán beneficiado y mucho por supuesto pero había reducción de pobreza y la cosa si bien no era del todo equitativa la balanza no estaba como ahora porque ahora los que han alcanzado unas ganancias impresionantes por ejemplo son los banqueros y tenemos un presidente banquero mientras el país sigue en medio de una profunda crisis social económica e incluso de inseguridad por un estado y un gobierno que no invierten lo que deberían para por ejemplo dotar de las cosas mínimas a la policía como patrulleros chalecos armas municiones y que puedan primero ellos cuidarse y después cuidarnos a nosotros pero terminamos viendo policías empujando patrulleros en las calles Alexis lo que ha sucedido en este gobierno es realmente catastrófico es criminal es criminal si quieres usar el término también podríamos usar ese no tengo ningún inconveniente yo lo único que digo es que es importante que entiendan quien gane que no podemos seguir haciendo más de lo mismo la pobreza no deja de subir un poquito menos de 5 millones de personas son las últimas cifras del INEC sobreviven con menos de 3 dólares al día y un poco menos de 2 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 1 dólar 70 yo creo que estas son entre otras cosas las explicaciones en donde podemos avanzar para comprender por qué han inventado de esa manera la criminalidad no quiero decir que el pobre es criminal ni mucho menos pero la angustia de la gente para llevar un pan a su hogar le hace que opte por cualquier tipo de salida y cualquier tipo de situación en este momento lo que se requiere es un manejo económico diferente una política diferente y un país que se concentre en resolver los grandes problemas que ya los mencioné pobreza desempleo falta de capacidad de generar trabajo propio la falta de educación de salud de inseguridad pero el grave problema la grave complicación es que muchos de los actos que adopte el presidente o la presidenta que van a entrar en funciones en un par de meses más adelante y la misma asamblea van a estar presionados influidos por las elecciones del año 2025 y lo que requiere el país son respuestas de mucho más largo aliento a propósito a propósito de eso porque quería ir a lo del Yasuní pero simplemente para cerrar la idea estoy leyendo con mucha atención el libro de Jorge Paladines que ayer lo comentábamos con Diego Fuentes matar y dejar matar a propósito de las masacres carcelarias y él relacionaba fíjese la enorme inversión en lo social no solo digamos comprar patrulleros UPCs armas y chalecos a la policía sino que la política de inversión social en general salud educación vialidad obra pública saneamiento agua potable etcétera etcétera fueron digamos los factores importantes como para reducir los niveles de inseguridad no solamente construir cárceles nuevas ahora Novoa dice que va a implementar esta idea que están desarrollando en Gran Bretaña de las cárceles flotantes que no es una novedad eso lo está haciendo lo está aplicando Gran Bretaña sobre todo saben que pero no para no para combatir la inseguridad y la violencia sino para encarcelar migrantes en celdas flotantes eso está haciendo Europa entonces ahora acá Novoa nos quiere plantear como la gran novedad para combatir la inseguridad hacer alcatraces en barcazas ahora yendo al tema del ambiente Yasuní y Chocó primero el Yasuní ¿cómo entender la votación en las provincias que tiene incidencia justamente la actividad petrolera? en Orellana y en Sucumbíos gana el no por esa misma incidencia de la actividad petrolera las provincias donde las petroleras son poderosas viven esa influencia de una manera directa e indirecta la mayoría de la población en las ciudades depende de la actividad petrolera sea que sean trabajadores de las empresas petroleras técnicos o funcionarios de las empresas petroleras o personas cuya actividad económica por ejemplo hotelera de restaurantes de almacenes depende de la actividad petrolera a mí no me sorprende de eso porque el hecho real y cierto es que tendríamos que hacer una lectura diferenciada los resultados en muchas de las comunidades donde la presencia indígena es mayoritaria son diversos son diferentes ahí gana el sí pero el hecho real y cierto que nos demuestra la presencia de las petroleras que es una parte de un proceso de conquista y colonización que empezó hace 50 años 50 años de depender de la actividad petrolera para que trae beneficios para un grupo importante de la población no puede ocultar la realidad que se vive en esa región justamente son las provincias petroleras las más pobres de toda la amazonía siendo la amazonía la región más pobre de todo el ecuador los índices de enfermedades catastróficas cáncer alcanzan niveles mucho más altos en las provincias petroleras que en todo el resto del país la destrucción del ambiente es enorme a pesar de eso diría yo la gente todavía tiene una cierta expectativa de ciertos beneficios de la actividad petrolera pero el voto del ITT no puede transcribirse en esas regiones exclusivamente sino en el país en su totalidad es un voto que dio una suerte de resarcimiento a la lucha de los días unidos a quienes en el gobierno de correa se les hizo imposible realizar la consulta popular es un voto que está ratificando la importancia de la democracia participativa directa y esto es fundamental tanto el voto del Yasuní como del Chocuandino que se sintonizan con las consultas populares de Girón en el año 2019 y Cuenca en el año 2021 ambas en la provincia de la Azuay que están dando una pauta de cómo va a ser el enfrentamiento de la sociedad frente a los extractivismos yo creo que eso también tenemos que tener en cuenta y el voto este nos abre la puerta a la urgente e indispensable transición de una economía extractivista a una economía que se vaya liberando de los extractivismos no es una cuestión de la noche a la mañana pero la sociedad ecuatoriana apostó por la vida por un proyecto de futuro y por supuesto por la paz yo creo que es indispensable en lugar de estar buscando este rato leguleyadas o lecturas parciales nos pongamos de acuerdo democráticamente en aceptar la votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano casi un 60% por el Yasuní dijo sí y casi un 70% por el Chocuandino dijo sí para comenzar a transitar en otra dirección eso sería fundamental es de esperar que ahora los dos candidatos finalistas Luisa González y Daniel Novoa expliquen cómo van a llevar adelante esta voluntad del pueblo ecuatoriano porque empezar este rato o mantener este rato esa campaña de mentira de desinformación y de miedo con la que se trató de obtener el triunfo por el no en las consultas populares me parece que no es lo más conveniente además eso ya no es democrático porque el voto del pueblo ecuatoriano es inamovible y tiene que ser respetado economista sobre ese tema el ministro de energía Fernando Santos ha señalado que el país el estado el gobierno actual y el que viene y el que viene van a dejar de recibir 1200 millones de dólares anuales por la explotación petrolera que eso va a ser un hueco que van a tener que cubrir posiblemente con más endeudamiento o posiblemente con la eliminación de los subsidios a los combustibles o el incremento de impuestos sumado a esos 1200 millones de dólares por no exportar el petróleo 450 aproximadamente que tendría que invertirse para desmontar la infraestructura petrolera sumado a los millones de dólares que costará la reparación ambiental más los posibles indemnizaciones por la suspensión de los contratos con las empresas que operaban en esta zona ¿cómo va a resolver sea el gobierno de transición o sea el gobierno que se ha electo en el 2025 este hueco fiscal que va a heredar el nuevo gobierno según el ministro de economía eso va a ser catastrófico vamos por partes vamos por partes primero no son 1200 millones en fijo dependerá de la evolución de los precios en el mercado petrolero internacional y dependerá de la disponibilidad de crudo del ITT para exportar ese es el punto de partida así que puedes la cifra va a subir y va a bajar en términos de ingresos fiscales no son 1200 millones de dólares es muy fácil llegar a ese cálculo ¿cuánto es lo que significó el ingreso para el presupuesto general del estado en el año 2021? 2733 millones de dólares proveniente de la explotación de todos los campos petroleros ¿cuánto representa el ITT en esa explotación? un 12% si ustedes tienen un 14% eso representa unos 300 millones de dólares que pueden subir o que pueden bajar adicionalmente nosotros estamos viendo que los ingresos que tiene previsto el presupuesto general del estado en este año bordean creo que los 3760 millones de dólares eso está previsto de todos los campos petroleros si volvemos al 12% del ITT estamos hablando de 440 millones de dólares pero esa cifra ya no se va a alcanzar en los primeros cinco meses del año estaba presupuestado recibir algo de más de 1600 millones de dólares y se está recibiendo la mitad 800 millones de dólares o sea que la cifra no es de 1200 de ninguna manera y la cifra puede bajar y puede subir punto uno punto dos lo que significa el retiro de los equipos y la reparación y la restauración debería haberse hecho o se va a hacer ahora por voluntad del pueblo ecuatoriano o después de 5 7 8 años en cualquier caso se debía cerrar los campos y retirar los equipos punto tres no hay posibilidad alguna de una demanda internacional porque la empresa que está liderando esta tarea y que tendrá que asumir también la tarea de retirar los equipos y estoy seguro que lo va a hacer muy bien es una empresa ecuatorial ecuatoriana es Petroecuador y la mayoría de contratos que suscribió la empresa con las empresas subsidiarias con las que trabaja están por terminar o terminarán el próximo año entonces esos enormes recursos que se pintan son simplemente para seguir atemorizando a la gente es parte de esa campaña del terrorismo económico y yo estoy profundamente convencido que si el próximo gobernante o la próxima gobernante entiende el potencial de este mandato popular y desarrolla una política internacional una política diplomática adecuada va a conseguir recursos para asumir gran parte de esa tarea porque hay fondos de mitigación fondos de remediación internacional y este rato el ecuador se colocó a la cabeza del mundo para enfrentar el cambio climático y no me vengan con el cuento de que si no explota el ITT se puede explotar a otro lado y esto es una mojigatería no, no es así definitivamente no es así porque lo que está en juego es una zona que no se puede sustituir una reserva de la de la biosfera una reserva del pleistoceno donde existe una enorme biodiversidad es una nueva arca de Noé y donde viven pueblos en aislamiento voluntario la vida para concluir esta reflexión no tiene precio y ese debería ser el punto de partida para cualquier nueva economía en el Ecuador ahora economista justamente sobre eso digamos es donde deberíamos de estar en este momento que ya están dados los resultados deberíamos estar reflexionando y tratando de buscar respuestas de una salida es decir estamos pensando ya en el post extractivismo bueno que vamos a hacer de donde vamos a sacar esos recursos a que nos vamos a dedicar habrá que volver nuevamente la vista al agro y a través del agro a darle valor agregado a los productos que nosotros cosechamos acá en nuestra tierra pensar en tecnologías que vamos a hacer Alexis no vamos a salir de la noche a la mañana de la lógica extractivista pero tenemos que ir construyendo un horizonte post extractivista y comenzar a tomar medidas para caminar en esa dirección acabamos de dar un paso histórico de importancia de relevancia internacional de todas partes del mundo se escuchan voces que aplauden la decisión del pueblo ecuatoriano ahora estamos demostrando que sí se puede suspender la actividad extractiva y que se pueden desarmar los equipos esto es mucho más potente que todas las reuniones de cambio climático en donde los discursos vacíos de contenido dominan antes que las soluciones concretas esto es importante pero no suficiente necesitamos comenzar a trabajar un asunto no es que se va a suspender toda la actividad petrolera eso no va a suceder eso todavía continuará pero habrá que ir haciendo un esfuerzo para ir disminuyendo la importancia que tiene alentando algunas cosas que tú mismo acabas de señalar hay que volver los ojos al campo el agro ha estado abandonado por décadas y entonces en el agro tenemos que trabajar pensando desde una perspectiva múltiple a partir del principio fundamental establecido en la constitución de Montecristi la soberanía alimentaria que tiene que ver por el lado de la producción con sobre todo campesinos y campesinas y agricultores y por el lado del consumo que es la otra pata de la soberanía alimentaria atendiendo la demanda de consumidoras y consumidores ahí tenemos que hacer un gran trabajo para que los campesinos campesinas agricultores en general accedan a créditos en condiciones ventajosas esto es una de las tareas prioritarias accedan a los mercados sin tantos intermediarios consigan tecnología adecuada tengan condiciones de vida mucho más dignas para poder mantenerse en sus actividades y vivir en perdón y vivir en el campo y no estar forzados a la inmigración por ejemplo ¿por qué no pensar en una política de tarifas de los servicios públicos teléfono electricidad agua potable mucho más baja que en las ciudades para alentar la vida en el campo y hacer llevadera la vida en campo simultáneamente tenemos que dejar de ser un país producto para pasar a ser un país de inteligencia en términos muy concretos el Ecuador ha sido país cascautero país bananero país floricultor país camaronero país atunero país petrolero y ahora nos quieren vender ese cuento esa estafa de la minería pero el hecho real es que a partir de muchos de esos recursos sobre todo del cacao para poner un ejemplo concreto no solo deberíamos vender el mejor cacao del mundo al mercado internacional sino comenzar a producir masivamente chocolates de calidad esas son las grandes tareas que tenemos entre manos en ese escenario es lo que tenemos que transitar en clave de post extractivismo y no servirá este resultado lo hable como usted lo señala para generar problemas en cuanto a la atracción de la inversión extranjera porque si un empresario viene y dice voy a poner voy a invertir en esto pero tengo miedo de que en uno o dos años haga una consulta popular y me dejen sin el negocio bueno habrá que establecer como país como sociedad que es lo que queremos personalmente le soy absolutamente franco a mi no me preocupa para nada que no vengan empresas mineras sería lo mejor que le puede pasar al ecuador que nos borren del mapa de la inversión minera internacional yo les puedo demostrar que todas las empresas mineras sin excepción son ilegales no cumplen con la constitución ni con la ley y todas las empresas existentes no cumplen con un artículo fundamental de la constitución el artículo 408 que establece que los beneficios que se obtengan por actividades extractivistas tienen que garantizarle al estado más del 50% ninguna empresa cumple con eso además ninguna empresa ha realizado la consulta previa libre informada para los pueblos y nacionalidades ninguna empresa ha realizado la consulta ambiental con estándares internacionales y ninguna empresa respetó el mandato minero del 18 de abril del año 2008 que prohíbe la minería en toda fuente de agua en todo punto donde pueda haber aguas ríos manglares páramos yo creo que declararle al ecuador libre de minería metálica sería un punto fundamental y no me vengan con el cuento de que si no hay la minería legal que no es legal va a venir la minería ilegal porque se conoce donde hay minería ilegal lo que hay es una complicidad de los gobiernos con los mineros ilegales y de las llamadas minerías legales que no son legales con las minerías ilegales se sabe donde hay minería ilegal porque no se las combate en el plan nacional de desarrollo del sector minero del año 2020 en la página 109 y a la 113 están numerados todos los lugares donde hay minería ilegal establecida la provincia el cantón la parroquia porque no se los combate esa es la pregunta que hago yo así que aquí hay que tratar las cosas con mucha seriedad y mucha responsabilidad y esta consulta popular en la cual el pueblo se pronunció mayoritariamente por el sí al Yasuní y por el sí al Chocó Andino abre la puerta a debates interesantes de cómo construir otra economía y otra forma de relacionarnos con la naturaleza a partir de para mí dos principios fundamentales justicia social y justicia ecológica si sólo hiciéramos justicia ecológica eso sería un acto de jardinería la justicia ecológica demanda la justicia social y viceversa muchísimas gracias economista siempre un gusto conversar con usted para mí ha sido un gusto conversar con ustedes y ojalá podamos volvernos a encontrar hay muchos temas para discutir y esperemos que en la campaña se abra la puerta en esta segunda vuelta espacios para que la ciudadanía escuche propuestas concretas no sólo decir eso ya lo hicimos o yo soy el sabio que tengo todas las respuestas este rato el Ecuador requiere propuestas concretas a los problemas actuales pensando no sólo en las próximas elecciones sino siempre en las próximas generaciones muy amable economista un abrazo gracias a ustedes el economista Alberto Acosta que ha estado con nosotros 8 con 20 minutos una breve pausa ya volvemos